Información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Cultura, Deportes, Entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Uñol correspondiente hoy lunes 23 de enero de 2023. Comenzamos como siempre con nuestra lectura de titulares. Hola, buenos días, bienvenidos. Arrancamos. La lista de espera quirúrgica disminuye 12 días respecto al año anterior y se sitúa en 88 días en la Comunidad Valenciana. Sanidad notifica a 1.078 nuevos casos de coronavirus en la Comunidad Valenciana, 614 de ellos en personas mayores de 60 años. La Diputación de Valencia adelanta dos meses el pago de los primeros 40 millones del Fondo de Cooperación a los municipios valencianos. Uñol valora muy positivamente su presencia en Fitur 2023. Reconocidos profesionales de la moda valenciana se reunieron en cheste con motivo del estreno del documental Walter, un mundo de creatividad. En deportes, SKB Competición vuelve a las pistas para participar en la Ivern Karting y en la RMC Eurotrophy Winter Cup. La dirección del proyecto del pabellón multiusos de Chiva no aprecia ningún inconveniente para iniciar la obra. Les ampliamos ahora nuestra información. La lista de espera para una intervención quirúrgica programada en un hospital público de la Comunidad Valenciana se ha reducido 12 días respecto al año anterior. En concreto, durante el mes de diciembre, la demora media total para ser operado se sitúa en 88 días frente a los 100 días de diciembre del año anterior y se mantiene en cifras similares respecto al mes anterior, a pesar de las festividades de diciembre. El descenso de la demora media es especialmente significativo en determinados departamentos respecto al año anterior. De esta manera, respecto a diciembre del año pasado, la demora media ha caído 101 días en el Departamento de Salud de Alcoy, 41 días en Víneros, 35 en el Departamento del General de Valencia, 28 en el Departamento del Doctor Balmis, general de Alicante, y en Xatibauntiñent, 22 días en Elche. Por otro lado, en cuanto al tipo de intervención, la demora media se ha reducido principalmente respecto al año anterior en Astroscopias, menos de 20 días, Quiste Pilonial, menos de 20 días, Fimosis, menos de 15, Varices, menos de 17, y Halux, Valgus, menos de 5. Además, respecto al número de pacientes en espera, en comparación con las cifras de diciembre de 2021, se ha producido un descenso significativo en cuanto al número de solicitudes activas pendientes de intervención de prótesis de cadera, 866 solicitudes menos, o prótesis de rodilla, 1.891 solicitudes menos. Por otra parte, según el balance de actividad de autoconcierto, durante el mes de diciembre de 2022, se han realizado 2.792 intervenciones en horario despertino, lo que supone casi un 64% más que en diciembre de 2021, en el que se registraron 1.703 intervenciones quirúrgicas fuera del horario de la jornada laboral ordinaria. Según manifestó la Secretaría Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, Concha Andrés, se trata de cifras muy positivas porque desde la Consejería de Sanidad se está realizando un importante esfuerzo para potenciar las medidas orientadas a reducir las listas de espera, como es el caso del autoconcierto, que nos está permitido reducir el número de pacientes pendientes de intervención en aquellas patologías de mayor demora. Además, durante este año, Sanidad ha impulsado varias medidas específicas para reducir los tiempos de espera, como la puesta en marcha de las unidades de control de demora en los departamentos de salud para coordinar y establecer un control sobre los tiempos de demora en las diferentes especialidades, la creación de grupos de trabajo en oftalmología y traumatología y se ha creado un grupo específico para cirugía maxilofacial. Por otra parte, los pacientes que han aceptado plan de choque también se han incrementado de 1.988 en diciembre de 2021 a un total de 2.531 el mismo mes del año pasado. En este sentido, la secretaria autonómica recordaba que la Consellería de Sanidad ha puesto en marcha una medida excepcional por la que se ofrece a los pacientes con patologías más prevalentes poder elegir desde el primer día ser operados en centros hospitalarios autorizados colaboradores de la Sanidad Pública Valenciana. El objetivo es dar un impulso y agilizar la actividad quirúrgica debido a las consecuencias que ha tenido la reciente pandemia de la COVID-19. En este caso, el facultativo especialista del área de consultas externas puede desde el primer momento ofertar al paciente la posibilidad de ser intervenido en un centro sanitario colaborador autorizado. De esta manera, no es necesario esperar los 60 días y se le ofrece al paciente de forma inmediata esta opción para que pueda ser intervenido si lo considera en una clínica privada colaboradora del programa. Hay que recordar que la lista de espera quirúrgica en ningún caso afecta a intervenciones urgentes, oncológicas y no demorables que son atendidas siempre de forma preferente. Toda la información sobre lista de espera quirúrgica en la comunidad valenciana está disponible en la web de Sanidad. La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ha notificado un total de 1.078 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización el pasado viernes. Los nuevos casos por provincias son 142 en Castellón, 409 en Alicante y 527 en Valencia. De ellos, 614 son de personas mayores de 60 años. Por provincias, 82 de Castellón, 261 de Alicante y 271 de Valencia. Los hospitales valencianos tienen actualmente 223 personas ingresadas por coronavirus, 15 de ellas en la UCI, 21 en la provincia de Castellón, 0 en la UCI, 123 en la provincia de Alicante, 9 de ellas en la UCI y 79 en la provincia de Valencia, 6 de ellas en la UCI. Se han notificado 23 fallecimientos por COVID desde la última actualización, todos con defunción en los últimos 15 días. Se trata de 8 mujeres de entre 72 y 100 años y 15 hombres de entre 63 y 90 años. El total de defesos desde el inicio de la pandemia asciende a 10.348, 1.243 en la provincia de Castellón, 3.928 en la de Alicante y 5.177 en la de Valencia. La Diputación de Valencia ha dado luz verde este viernes a la transferencia a los ayuntamientos de la provincia de los primeros 40 millones de euros que la corporación aporta este año al Fondo de Cooperación Municipal, el programa para inversión y gasto corriente en el que participa junto a la Generalitat. El Pleno de Enero ha aprobado dos meses antes que en el anterior ejercicio la primera entrega de esta aportación económica que llegará a los 266 municipios y las tres entidades locales menores de la provincia. El diputado de Hacienda Vicente Mascaray justificaba la presentación de la moción de urgencia para que los recursos lleguen cuanto antes a los ayuntamientos, al tiempo que avanzaba una segunda entrega de 20 millones de euros que tiene la intención de llevar al Pleno de febrero. En palabras del presidente de la institución, Tony Gaspar, el hecho de haber aprobado el presupuesto en noviembre nos permite agilizar los trámites y dotar a los municipios de la liquidez que necesitan. Todos los grupos representados en la diputación han votado a favor de la moción que impulsa el primer pago de la aportación provincial al Fondo de Cooperación que completará el próximo mes el ingreso en los ayuntamientos de los 60 millones presupuestados con una segunda entrega de 20 millones de euros. La voluntad es que los ayuntamientos dispongan de todos los recursos que destina la diputación al fondo antes de finalizar el primer trimestre del año que fue el momento en que empezaron a llegar los primeros pagos el pasado año explicó Mascarey quien no descarta destinar remanentes e incrementar la dotación del programa como sucedió en 2022 con una histórica aportación de 80 millones de euros que cuadruplicaba la asignación del Consejo por comarcas Lorta Sud recibirá algo más de 6 millones de euros Lorta Nord y la Ribera Alta superarán los 5 millones de euros y la Safor dispondrá de 4 millones de euros Gandía hasta el más pequeño de sus pueblos también Castellonet de la Conquesta además la Baida Albaida y el Camp de Turia serán los 3 millones de euros en la primera superan los 3 millones de euros en la primera entrega del Fondo de Cooperación mientras que los municipios de la Costera se repartirán 2,1 millones de euros y los de la Ribera y el Camp de Morvedre una cantidad cercana a los 2 millones completan el reparto comarcal La Serranía con 1,4 millones La Olla de Buñol Chiva con 1,2 millones Requena Utiel con algo más de un millón La Canal de Navarres con 785.000 euros El Valle de Ayora con Frentes con cerca de 600.000 y El Rincón de Ademud con 420.000 La sesión plenaria de enero en la Diputación arrancó como es costumbre con el recordatorio del presidente Gaspar a las víctimas de violencia de género un total de 48 durante el pasado año y 4 en las pocas semanas que llevamos de 2023 Gaspar arremetió contra la cobardía de los asesinos de estas mujeres y reflexionó sobre un dato alarmante casi la mitad de las víctimas había denunciado Y es que la violencia machista también ha protagonizado las primeras mociones sobre las que se ha debatido en el Pleno presentadas por Compromís y el Grupo Popular en la primera de ellas aprobada por unanimidad la diputada Dolores Jimeno pidió más financiación y formación del personal de los juzgados para hacer frente a la lacra de la violencia machista y atender a las mujeres víctimas Jimeno se mostró contraria a alejar los recursos judiciales a estas mujeres y defendió que la especialización que promueve la Generalitat no debe estar reñida con los recursos y la proximidad Reuniones con turoperadores empresas turísticas y agencias internacionales además de asistir a presentaciones de proyectos turísticos han marcado la apretada agenda de Juncal Carrascosa alcaldesa de Buñol y María Vallés concejala de Turismo y Tomatina en su presencia en Fitur 2023 Buñol estuvo presente nuevamente en Fitur la feria de turismo internacional que estuvo presente que estuvo visitable en Nifema la semana pasada Juncal Carrascosa alcaldesa de Buñol María Vallés concejala de Turismo y Tomatina del consistorio buñolense y la encargada de la oficina de turismo de Buñol Vera Ruiz realizaron durante dos días un sinfín de reuniones con empresas turísticas turoperadores y agencias internacionales con el objetivo de ampliar el conocimiento de este municipio tanto en el entorno provincial como nacional e internacional La primera edil confirmó un aumento de empresas y destinos internacionales con respecto a la edición del pasado 2022 más comparable a niveles de participación previos a la pandemia aunque el mayor objetivo del Ayuntamiento de Buñol es conseguir una mayor introducción de este municipio en el turismo nacional Juncal Carrasco se aseguraba que en Fitura además de tener una apretada agenda de reuniones también se aprovechaba para mantener conversaciones distendidas que se mantienen con otros alcaldes técnicos de turismo de poblaciones similares a Buñol y diputados Buñol recibió un reconocimiento como pueblo colaborador de la Ruta de la Seda dentro de los premios que entrega la Asociación de la Seda por su parte María Valles concejala de Turismo y Tomatina confirmó que Tomatina sigue siendo el gancho con el que cuenta este municipio a partir del cual informan de todo lo que ofrece este municipio de interior a nivel paisajístico gastronómico musical y patrimonial dice el objetivo es el objetivo en el que seguimos trabajando es captar al mayor número de turistas posibles que visiten Valencia en fiestas o el entorno de la provincia y quieran pasar el día en nuestra localidad finaliza Valles quien asegura volver de Madrid con una gran maleta repleta de trabajo y proyectos a llevar a cabo en los próximos meses Música 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 El pasado sábado 21 de enero profesionales de la moda valenciana se reunieron en Cheste con motivo del estreno del documental Walter Un Mundo de Creatividad cinta que forma parte del proyecto Crónicas Singulares impulsado y financiado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cheste para reconocer la trayectoria profesional de personas singulares de la localidad en este caso del estilista Walter Máñez El evento tuvo lugar en el Teatro Liceo de Cheste y contó tras la proyección del documental con un desfile de moda enmarcado dentro de la Valencia Capital Mundial de Diseño 2022 a cargo de Susa Plaza y Francis Montesinos con la música de los DJ Luis Clemente y Cano Guillem Además asistieron al acto la actriz y modelo Paula Dominguín el fotógrafo Manuel Artero y la actriz Cristina Perales Previo al estreno de la cinta se realizaron actuaciones musicales y teatrales a cargo de Álvaro Deple y Eduard Bustos y de la compañía Totart respectivamente Tras esta introducción se proyectó el documental producido por la Concejalía de Cultura y realizado por Trenca Films El desfile de moda se realizó en segunda parte del evento tras el visionado de la cinta Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chivo Un periódico semanal Ágil, moderno, profesional y de calidad Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima Porque la información se merece un tratamiento de calidad Tocomarca.com Tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en Internet www.tocomarca.com Hoy un clic El nuevo diario digital de la olla de Buñol Chiva La información más cercana La información que te interesa La información tratada desde todos los puntos de vista La información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic El medio digital de la comarca para tu información Arrancamos ahora apartado deportivo hablando de motor La temporada 2023 de Karting arranca este fin de semana y SKB Competición la afronta con enorme dosis de ilusión El equipo estará presente en la presente edición de la Ivern Karting cita de invierno que organiza la Federación Valenciana de Karting en el circuito Lucas Guerrero de Chiva Aquí se esperan más de 120 pilotos ya que en ninguna otra comunidad de España se organizan carreras por estas fechas debido a la meteorología En esta edición 2023 de la Ivern SKB Competición estará representado por Oscar Soto en DD2 Silver Además de la IBER el equipo va a participar en otra carrera de invierno del campeonato europeo de karting denominada RMC Euro Trophy Winter Cup que se celebra en el circuito de Campillos en Málaga del 17 al 19 de febrero con Dani Carmona en la categoría DD2 esta carrera del europeo de la ROTAX contará con los mejores pilotos habituales del certamen muchos de ellos los que ya participaron en el Mundial ROTAX por lo que la intención de SKB Competición CKR y Dani Carmona es seguir la evolución del piloto en varios campeonatos importantes para poder tener opciones en otras ediciones mundialistas También a finales de febrero dará comienzo el campeonato valenciano de karting CKCV y en marzo el campeonato madrileño CMK donde SKB Competición está definiendo los pilotos que estarán en el equipo Y de todo ello como siempre nos habla el buñolense Manu Díaz manager de SKB Competición Hola, buenos días Manu Hola, buenos días Bueno, pues no muy hemos hablado aún en este primer mes de 2023 feliz año y bueno, pues ya ya estamos ahí metidos ¿Cómo ha ido el fin de semana? Igualmente muchas felicidades y nada ya empieza la temporada hemos estado este fin de semana como muy bien has dicho en la primera edición de la temporada la Iberkarting la carrera está de invierno que se celebra aquí ya varias temporadas en el circuito de Chivas y en este caso pues íbamos con Oscar Soto en la categoría de 2 Silver Oscar el año pasado no estuvo participando en todo el campeonato por razones de trabajo y demás pero había estado anteriormente en 2021 y otras temporadas corriendo con nosotros y demás y la verdad que le faltó un poquito de tener el rodaje de estar todo el año participando como Dani Carmona que él sí que tiene más rodaje exacto el haber estado un año sin participar pues quieras o no aunque fuimos a los entrenamientos de la semana pasada y otros fines de semana pues de estar tantos meses que no puedes subirte al CAR y demás pues al final se nota pero bueno el resultado pues no no ha sido malo la crono hizo el noveno de la general de los D2 y hizo el primero en D2 Silver en la jornada del sábado fue la crono también en la jornada del sábado se hizo una manga clasificatoria hizo noveno de la general y segundo de la silver ya para la jornada del domingo se estaba previsto la pre-final y la final en la pre-final pues tuvo mala suerte porque salió bastante bien recuperó algunas posiciones iba sobre la sexta posición y justo dos pilotos que iban delante de él pues tuvieron un accidente que se tocaron entre ellos y él se los encontró y le golpeó a uno de los participantes y otro que iba detrás de él pues también le golpeó a él y tuvimos que en esa carrera de la pre-final pues tuvo que abandonar y tuvimos que cambiar varias cosas del CAR porque estaban dañadas del eje trasero y algunas cosas que hubo que cambiar pero bueno salimos a la final del domingo y nada pudo recuperar bastantes posiciones se pudo finalizar en séptima plaza de la general y fue segundo de entre los dedos silver o sea que un resultado para no haber competido en todo el año pasado y haber salido en esta carrera pues la verdad que está bastante bien bueno pues si llega a tener rodaje ni te cuento ¿no? se sale de la crono sí luego analizando los tiempos y demás pues con su máximo rival saber clays que es el que quedó primero en dedos silver pues estaba haciendo un tiempo de 56-0 y Oscar Soto estaba haciendo un tiempo de 55-7 era tres décimas más rápido Oscar que Xavier lo que pasa que este incidente que hubo pues le limitó el haber salido un poquito más adelante y este ritmo de carrera haber podido quedar delante de él que realmente es lo que pensamos que podía haber sido pero bueno las carreras son así y hay que entenderlas con lo que sucede durante todo el fin de semana madre mía segundos milésimas se cuentan aquí ¿eh Manu? sí, sí van todos a muy cerquita de los tiempos y en dos tres décimas a lo mejor hay ocho o diez pilotos entonces claro son súper justas las diferencias mucha competitividad madre mía a tope a tope y bueno pues ahora este mes de febrero la siguiente cita la tenemos del 17 al 19 ¿no? en Málaga correcto ahora son dos citas de invierno que se llaman porque como acabó el campeonato y luego un poco para finales de febrero o marzo siempre empezarán los campeonatos en sí por lo que hacen las federaciones y las organizaciones es hacer unas carreras como sueltas de invierno que en este caso era la IBER y en este caso que vamos que estás comentando del 17 al 19 de febrero pues vamos a participar en la Winter Rotax en Campillos en Málaga que es una carrera pues a nivel del europeo de la Rotax y esperamos pues con Dani Carmona que será el piloto con el que vamos a ir con el piloto referencia del equipo pues intentar seguir la evolución de Dani para que en estas carreras internacionales y ya con pilotos muchos de ellos de los que pudieron participar en el mundial o habituales del campeonato europeo pues siga un poco enfrentándose a ellos y aprendiendo a estar en ese nivel de esos pilotos tan importantes claro y luego pues eso continuaremos también a finales de febrero el campeonato valenciano el madrileño y bueno pues seguimos con el objetivo del mundial Rotax como el año pasado ¿no? sí para el campeonato valenciano que será la primera cita en el circuito de Motorland el último fin de semana de febrero se ha avanzado un poquito este año el calendario del valenciano pues ya tenemos tres pilotos que van a estar participando en el equipo estará Iker Padilla en Premini estará Xavi Almiray en Caceta y estará Pérez Jiménez en DD2 si se incorpora algún piloto de última hora probablemente pues pueda también participar con nosotros que es el trabajo que estamos haciendo ahora y luego en el campeonato madrileño vamos a contar este año con Dani Carmona que es el piloto que ganamos el año pasado el campeonato en DD2 y Oscar Soto también se ha animado este año a participar en DD2 Silver con idea de conocer este campeonato madrileño y como es un premio un poquito mayor que el campeonato valenciano el poder participar en algún mundial pues siempre queda la liciente de hacer este tipo de carreras la verdad que sí siempre es un incentivo importante hay que crecer poquito a poquito y vosotros con ellos también por supuesto bueno pues continuaremos hablando Manu de todo lo que nos va a acontecer este próximo mes de febrero seguro que vaya todo muy bien muchas gracias igualmente un saludo tras la adjudicación de la obra el 21 de noviembre pasado y la firma del contrato del 28 de diciembre se disponía de 15 días para firmar el acta de replanteo que marca el inicio de las obras y que se fijó para el 10 de enero el día anterior la empresa adjudicataria presentó una serie de delegaciones que retrasan el inicio de las obras según explicó el concejal de deportes Joaquín Furriol todo lo planteado por la empresa son cuestiones menores en un proyecto de casi 9 millones una opinión basada en informes de los técnicos municipales y la dirección facultativa como explicó el edil chivano por descontado estamos trabajando dice para darle una celeridad a este proyecto tan necesario para que Chiva tenga unas instalaciones deportivas acorde a lo que se merece la ciudadanía decía para responder a las alegaciones los arquitectos responsables de la dirección facultativa han elaborado un informe donde en todos los puntos se asegura que lo planteado no afecta en ningún caso al inicio de las obras que se podría haber producido ya las alegaciones giran en torno a una zona con escombros colindante una vertiente de aguas pluviales y otra de fecales o unos árboles en la parcela todo ello según los técnicos responsables se puede subsanar con la obra en marcha y no afecta en ningún momento a la marcha el punto ha salido con el voto a favor de compromiso y más Izquierda Unida Vinci Ciudadanos y el concejal no ha escrito y la abstención de ADUC y PP que han alegado que no se evaluaba económicamente ni en plazos los que hay que resolver desde el gobierno de Chivas se ha asegurado que en todo este procedimiento se actuará firmemente siguiendo la ley de contratación pública Así es Buñol Magazine La revista de comercio ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos comercios colaboradores e internet En ella encontrarás información de actualidad servicios alimentación cultura y mucho más Así es Buñol Magazine despertando tu interés Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas con nuestro compañero Conrado Hortelano desde el Observatorio Meteorológico de Buñol Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol La noche pasada la temperatura mínima ha sido de un grado positivo ayer la máxima de 13 A primera hora de la mañana la humedad ambiente al 54% y el viento de 15 km por hora Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca un grado hemos tenido a Buñol un grado bajo cero al parque eólico dos grados bajo cero a siete aguas dos positivos a Chiva y Cheste cuatro a Calicanto dos a Godilleta y Turis y cero grados a Loriguilla y Reba El pronóstico para la jornada de hoy lunes 23 de enero toda apunta que tendremos cielos con nevosidad variable y las temperaturas tanto máximas como mínimas continuarán descendiendo las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca un grado antiguo positivo a Buñol un grado per la baj de cero al parque eólico dos graus per la baj de cero a Zetaigües dos positivos a Chiva y Cheste cuatro a Calicanto dos a Godilleta y Turis y cero graus a Loriguilla y Reba y de momento desde el primer de la Chica de Buñol buen día y fin de mañana Llegamos al final de nuestros servicios informativos y lo hacemos con la lectura de comunicados La comunidad de regantes de Buñol convoca a todos los comuneros a la Junta General de la Audinaria a celebrar el próximo 8 de febrero a las 6 y media de la tarde en primera convocatoria y a las 7 en segunda en la sala del mercado de la localidad para deliberar sobre los siguientes puntos que comprenden el orden del día lectura y aprobación del acta de la Junta anterior dos informe del presidente tres dación de cuentas del ejercicio 2022 aprobación si procede cuatro aprobar la solicitud a la Consellería de Agricultura o a cualquier otra administración estatal o europea de las ayudas o subvenciones que se convoquen dirigidas a entidades de riego en el marco de la racionalización del agua para riego plan de desarrollo rural y cualquier otra dirigida a la modernización de regadíos facultar al presidente y a la Junta de Gobierno para la presentación de la solicitud y realización de cuantos trámites sean necesarios para las ayudas o subvenciones y seis ruegos y preguntas también la cooperativa de Guñol informa de que repartirá el aceite los martes de nueve a una del mediodía solo lo hará los martes la asociación a más de casa de Guñol organiza un viaje a venidorme el fin de semana del 10 al 12 de febrero por 180 euros en régimen de pensión completa en hotel de tres estrellas todos los interesados pueden llamar a chelo al teléfono 635 67 92 con lectura de los comunicados ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal de hoy lunes más información en próximos boletines o en nuestra página web radio tv.guñol.es muchas gracias por su atención gracias